Cuando más seguros creemos que nos sentimos Alguien de pronto nos sopla en los ojos Y otra vez estamos perdidos Nunca os he contado que de niños una monja nos raptó Nos vendió a unos gitanos, esperad que se pone aún mejor Puede que no seamos invencibles como parecemos ser Pero los que combatimos no lo tienen por qué saber Nosotros estamos acostumbrados desde pequeños A entrar con el casco en la cabeza en ciudad de sal Los hombres se mueren emocionalmente a los treinta o treinta y dos Solo algunos sobreviven y lo pagan caro Nosotros estamos acostumbrados desde pequeños A entrar con el casco en la cabeza en ciudad de sal Tendiendo A entrar con el casco en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza A entrar con el casco en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza A entrar con el casco en la cabeza 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 A entrar con el casco en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza